Hola, estimados estudiantes, bienvenidos al aula virtual de Odonto Pediatría. Soy la docente que los acompañará. Mi nombre es Margarita María Otero Mantilla. A través de este espacio vamos a revisar y repasar conceptos básicos para el manejo integral del paciente niño y adolescente, de tal manera que el estudiante tenga los fundamentos teóricos para establecer un diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. Esta aula ha sido estructurada en tres sesiones. En la primera estudiaremos los criterios ICTAS para el diagnóstico de la cárie dental y sus respectivos tratamientos. En la segunda revisaremos las patologías pulpares y periapicales y todo el conjunto de signos y síntomas que nos permiten llegar a un diagnóstico pulpar. Y en la tercera repasaremos conceptos teóricos sobre antibióticos y su prescripción en odontopediatría. Los invito a revisar con atención las rutas de aprendizaje y todos los recursos que han sido puestos a su disposición. Nuevamente, bienvenidos.